Bienvenidos a The Farmer's Beat. Esta semana tenemos un episodio invitado por nuestros amigos de la Fundación de Agricultores Orgánicos Certificados de California o la Fundación CCOF. Gracias por sintonizarnos y ahora escuchemos la historia que tienen que compartir esta semana. Bienvenido a Radio Orgánica, el podcast dedicado a cultivar ideas inspiradas en la alimentación y la agricultura orgánicas. Reunimos a profesionales para conversar sobre técnicas y prácticas que puedan ayudar a que su negocio prospere. Presentado por CCOF, Radio Orgánica es la conversación sobre el mundo orgánico de hoy. Este episodio fue originalmente grabado en inglés. audio original puede visitar la página web csof.org barra OTI. Yo soy Adrián Fischer, el gerente de programas de la Fundación CCOF y voy a ser la voz de Joe Shermer hoy. Gracias a Larissa Hernández por interpretar este episodio en español y ella será la voz de Jamie Collins. Hola, mi nombre es Jamie Collins. Soy una agricultora orgánica, consultora de marketing y la presentadora del podcast de hoy. Este es el primer episodio de una serie de cuatro partes sobre estrategias de mercadeo directo para agricultores orgánicos, parte del Instituto de Capacitación Orgánica de la Fundación CCOF. Encuentre más episodios y recursos en csof.org barra OTI. Hoy hablamos con Joe Shermer, un viejo amigo mío y propietario de Dirty Girl Produce. Lleva casi 30 años cultivando en el condado de Santa Cruz, California. En su granja de 40 acres, Joe cultiva más de 20 variedades de frutas y verduras. Su especialidad son tomates de granja secos y ha desarrollado su propia variedad llamada The Dirty Girl. Vende sus productos a clientes y restaurantes en 10 mercados agrícolas de Santa Cruz, Berkeley y San Francisco en California. Al principio de la pandemia de COVID-19, Joe inicia un programa de cajas agrícolas directas al consumidor para compensar la pérdida de ventas en restaurantes y mercados de agricultores. También entró en la pandemia con más de 100 mil dólares en facturas pendientes. Esto le hizo pensar en sistemas de financiación y lo impulsó a cambiar la forma en que opera su negocio. Hoy escucharemos qué cambios ha hecho y cómo sigue influyendo en la forma en que dirige su negocio. Joe, bienvenido a Radio Orgánica. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Jamie. Es bueno estar aquí. Empecemos hablando de tu plataforma de ventas en línea. Sé que cuando tú y yo hablamos a los pocos meses de la pandemia, perdiste a tu trabajador principal que gestionaba las cuentas y el inventario. Dijiste que tu teléfono siempre estaba repleto de pedidos. Esto era algo que no podías asumir con todo lo que tenías encima. Pero pudiste encontrar un software de ventas que agilizaba las ventas y su proceso de facturación. ¿Cuáles fueron las claves del software que te permitieron funcionar con menos personal? Lo que sucedió ahí en la pandemia fue, como sabes, esencialmente los restaurantes cerraron. Realmente dependíamos de las cuentas de restaurantes y de los mercados de agricultores. No sabíamos si los mercados de agricultores iban a cerrar. Quiero decir, obviamente, algunas personas no iban al mercado de los agricultores porque se desaceleró, pero firmalmente sí se recuperó. Y así nos permitió el tiempo suficiente para empezar a entregar a domicilio al comienzo de la pandemia. Y por supuesto, todavía lo estamos haciendo ahora. Así que el software nos permitió coordenar las rutas, cómo coordenar los días de la semana en que la gente iba a recibir sus cajas, quién iba a recibir qué y cómo la gente iba a pagar. Todo el asunto es tan complejo de los ISAs normales y las personas que hacen las entregas, y cosas por el estilo, se han tomado años en desarrollar su sistema y nosotros empezamos a usar el sistema de inmediato. Así que nos permitió coordinar todas las partes móviles para cambiar nuestra estrategia de venta. Básicamente tuvimos entregas cinco días a la semana que no teníamos antes. Y por supuesto, teníamos todos estos sitios de recogida en Santa Cruz y la Bahía Este de San Francisco, donde la gente recogía cajas agrícolas y cajas de fresas y tarros de tomate y todo lo que estábamos vendiendo. Así que eso es mucha coordinación. Y empezamos sin nada y lo estamos haciendo a mano. Al principio estábamos escribiendo en pedazos de papel y usando redes sociales y otros medios para cobrar. Y fue muy, muy complicado. Así que pasé algún tiempo realmente tratando de buscar y ver lo que hay. Y por supuesto, he sido contactado por la mayoría de estas plataformas en línea en el pasado. Y mi actitud era, ¿por qué arreglarlo si no está roto? Pero aún así los escuché. Me dieron las presentaciones, investigué. Y así que estaba al menos un poco adelante, a pesar de que no estábamos usando software CSA activamente. Así que nos lanzamos y el software permitió toda esa complejidad. Una enorme curva de aprendizaje para estar haciendo todo esto de una manera diferente y cambiarlo. Pero podíamos establecer inventarios en vivo. Estábamos recibiendo todos los pagos por adelantado. Que se vea más como un CSA, donde está recibiendo el pago por adelante, en vez de tener que esperar 30 días. Y realmente nos permitió vender todo el producto sobrante que estaba en el mercado. Especialmente en un momento en que todos los restaurantes estaban en crisis. Hemos descontado una gran porción de nuestros productos que están en muy buena condición, pero sobró de los mercados. Esto ha sido muy popular porque los precios son realmente bajos y siguen siendo. En mi opinión es igual de bueno a lo que como cuando saco la comida de la nevera. Genial. Y parece que fue súper útil para ti. Especialmente cuando necesitabas ayuda. Y sé que durante este tiempo te diste cuenta de que dar los plazos de la cuenta del restaurante era un eslabón divil y tiempos inciertos ya que la industria de los restaurantes fue tan impactada por la pandemia. Y sé que normalmente las granjas facturan a los restaurantes con 30 días. Así que es fácil ver cómo se puede conseguir tantas facturas pendientes por ello. Al principio de COVID, tu cambio a software de ventas significaba que los clientes debían pagar por adelantado para asegurar un pedido. Sé que es diferente a lo que estaban acostumbrados. ¿Cuál fue la reacción cuando decidiste hacer el cambio? ¿Perdiste clientes? Es difícil decir si realmente perdimos clientes. Hubo una gran agitación en la industria de restaurantes. Habían tantos restaurantes que se hundieron y luego tantos que solo han estado contendiendo la respiración. No creo que estamos fuera del peligro con la industria de restaurantes y creo que algunas personas están acumulando crédito y buscando préstamos PPP. Si los propietarios son comprensivos o si se puede cambiar la situación para entrar a tiempos difíciles, entonces no hay problema. Pero no creo que estamos fuera de esto todavía. Aunque la gente está empezando a volver y los restaurantes están abriendo, creo que es un gran, gran problema para ellos. Teníamos un sistema muy flexible de pago. Aunque nos debían ya, realmente le damos a la gente 30 días. Algunas personas solo pagan automáticamente y salen de eso. Y cuando tienes suficientes cuentas de restaurantes como nosotros teníamos, como 50 restaurantes que debían de 20 dólares a un par de miles de dólares, eso es mucho para coordinar y ejecutar. Y para ir detrás del dinero cada vez que la gente te debe, honestamente habían perdido su recibo o fue a la dirección de correo equivocada o lo que sea. Y lo que sucedió fue que todos desaparecieron y la gente que todavía estaba les expliqué, mira, como eran clientes sólidos y estables, todos cambiaron fácilmente porque están acostumbrados a usar tarjetas de crédito y dispositivos HDH para comprar cosas. Ahora los restaurantes están acostumbrados a que granjas y proveedores le den 30 días, que muchos proveedores son diferentes de los que hacemos. Quiero decir, estamos ganando el dinero suficiente para existir. No tenemos un gran nido de huevos con el que podemos contar, así que cualquier tipo de efectivo adelantado es bueno. Es por eso que el modelo CSI es tan grande. Consigues el dinero por adelantado, pero tan pronto cambiamos a que la gente haga el pedido y lo pague ahí mismo, algunas personas se tropezan con ello. Algunas personas aprendieron de inmediato y no fue un problema. Y algunas personas dijeron, bueno, tengo que hablar con la contabilidad y contabilidad tiene que hablar con estas otras personas. Y bueno, puede ser complicado al principio. Así que pusimos condiciones y yo mismo hice los pedidos. Con el tiempo, después de dos o tres veces, ya lo resuelven y luego lo hacen por su cuenta. Sí, eso es genial. Así que puedo imaginar que ahora que estás en tu segunda temporada de ser pagado por adelantado, probablemente ha sido súper beneficioso. ¿Cómo has beneficiado a tu negocio? Bueno, primero no estoy gastando tiempo en fin de mes yendo atrás todo el mundo por el dinero que se están olvidando de pagar. Es una especie de cambio de paradigma. Se podría decir que... ¿Por qué el agricultor que está tratando de ganarse la vida cultivando zanahorias le está esencialmente prestando dinero a los restaurantes que a menudo tienen grupos de restaurantes que tienen bolsillos profundos? Creo que podría haber un tipo de modelo CSA con los restaurantes, en el que los restaurantes paguen a la granja con lo que quieren conectarse, una parte del dinero basado en lo que piensa que van a comprar esa temporada y luego lo van comprando, en lugar de que la granja dé los productos y reciba un cheque más tarde. ¿Por qué debemos hacer eso? Y en cambio, a CSA decir, hey, si ustedes necesitan 30 días, utilice su tarjeta de crédito. Eso es lo que hago cuando dirijo mi negocio. Si no quiero escribir un cheque y aceptan una tarjeta de crédito y quiero esperar un poco, solo uso la tarjeta. La gente está muy acostumbrada a lo que está acostumbrada y no es culpa de ellos. Por ejemplo, los chefs con los que trato son increíbles. Realmente tengo una gran conexión con una gran cantidad de chefs. Y son artistas creativos, realmente son artistas culinarios. Y por eso estoy pensando en cómo funciona eso y cómo pagar por adelantado. Es algo nuevo. Pero muchos de ellos, si me siento y tengo una discusión cara a cara o hablamos de ellos en el teléfono, lo entienden de inmediato y no es un problema en realidad. Y ellos dicen, oh sí, por supuesto que podemos hacer eso. Y en realidad es mucho más fácil para que ellos, entonces, puedan comprar lo que quieran cuando quieran. Y realmente creo que es inteligente de su parte encontrar una manera de no financiar el negocio de otra persona y recibir el pago antes de empacar el producto. ¿Qué fue lo primero que te hizo cambiar de opinión? ¿Fue la realización de que la granja no debía mantener los términos para los otros negocios? ¿O fue el hecho de que el software no permitía términos lo que te hizo cambiar de opinión? Bueno, siempre que hay algo nuevo en la agricultura, creo que alguien ha tenido que empujarme. Yo realmente he hecho algunas cosas creativas en la agricultura, pero usualmente hay algún tipo de juego que tengo al cual responder. Y realmente cuando empecé, la plataforma que utilizamos era cercana al modelo de CSA. Se desarrollaron más como un pago de antemano. Así que realmente no tenían términos. Eso es algo que tal vez van a trabajar, pero no sé si quiero eso. Una vez que vas en esta dirección, no sé si quiero empezar a ofrecer términos a todo el mundo porque entonces voy a estar en el mismo barco que estaba antes. Podría tener como 150 mil dólares que se me debe. Ya hemos pagado los salarios de toda la granja, pagamos los fertilizantes, todas las semillas, pagamos el alquiler, la electricidad, el agua, todo. Lo llevamos al mercado, lo empaquetamos y lo vendemos, los compradores lo tienen, la gente ya ha consumido el producto, pero aún no nos han pagado por él. Es algo que siempre ha sido un problema en la agricultura y es algo que creo que el modelo CSA ha ayudado a abordar. Que en una gran cantidad de pequeñas granjas se les pague por adelantado. Y creo que hay mucho potencial para hacer esto con restaurantes. Tenemos un mayorista más grande, ese distribuidor que vende nuestros tomates y nos dan efectivo a principios del año. Eso es lo que los agricultores necesitan. Yo termino tomando un montón de crédito y si puedo reducir algo de eso, no solo nos ayuda a tener ese capital mientras invertimos en la temporada, pero también es un pasivo menos. Porque cuando tienes esas líneas de crédito, ¿qué si pasa algo y no te recuperas? Volviendo a su software de ventas, sé que te permitió mover tu exceso de productos. Cuando hacemos el mercado de los agricultores, tenemos productos sobrantes y nosotros lo apodamos producto lefty, o sea, sobrante. Y no podemos mantener muy buen cuidado de ese producto. Donamos una gran cantidad, enviamos al abono una cantidad enorme. No tengo ni idea de cuánto, cómo calcular los miles de dólares al año en productos realmente buenos que terminan abonados, porque se quedan aquí demasiado tiempo después en los mercados agrícolas. Pero tenemos refrigeradores, tenemos camiones refrigerados, y ahora lo que hacemos es después de un mercado, hacemos un inventario de todo lo que vendimos y lo ponemos en el camión refrigerado para venderlo. Las paletas que quedan se añaden al inventario y lo ponemos en nuestro sitio web, en la página de restaurante. Y comienzan con X, lefty, entonces está todo en la parte inferior de la página y básicamente las zanahorias y las naranjas se describen como X lefties y reducimos el precio a la mitad también ponemos racimos y solo ponemos cosas ahí que están de buena calidad. Y si no se mueven muy bien, entonces ni siquiera las ponemos ahí. Esto permite que los restaurantes entren ahí y puedan comprar ese producto y nosotros podamos juntar su pedido principal del día con otros productos que ya están maduros y listos para usar. Y los clientes compran muchas de las cosas. Nosotros fácilmente lo que hacemos con los productos sobrantes, una vez que lo ponemos en el mercado, lo que no se vende, lo revisamos y lo recortamos. Porque muchas cosas como el repollo, por ejemplo, si le cortas las hojas de afuera, te va a durar mucho más tiempo. Son muy buenos. Pero como siempre tenemos un nuevo inventario, nuevas cosas que estamos recogiendo, nos gusta ponerlo todo en la página. Lo más maduro y lo más fresco. Y nosotros le damos buenos precios al restaurantes en los productos más maduros. Es una forma mucho más barata de vender el producto y mientras la gente se acostumbra a ello, la gente sabe exactamente lo que hay y la calidad que va a obtener. Y por eso lo de Ex Lefty de verdad es increíble. Y teniendo que hacer eso con una plataforma en línea es bueno porque es demasiado complicado hacerlo en persona. A menos que lleves todo el material en un restaurante, lo miren y vean lo que quieren y lo que no. Eso es lo que solíamos hacer y se desperdiciaba mucho. Y para nosotros, especialmente en la pandemia, el 2020 vendimos casi todos nuestros productos sobrantes porque la gente los quería. Con una buena fuerte y un buen producto. Y también, ¿qué pasa si tenemos demasiado brócoli, por ejemplo? Pues decimos que hay 25 libras, pero en realidad hay 500 libras de brócoli y Lefty por si alguien quiere comprar. El inventario no se agota. Y si se nos acaban los Leftys, les enviamos productos mejores. Y nos dimos cuenta de que a veces la gente necesita un mejor precio. Cada restaurante es diferente. La mayoría de los negocios son pequeños, algunos tienen grandes inversores. Algunos en restaurantes y otros son solo una empresa familiar y están luchando. Así que es bueno ser capaz de dar a la gente un rango de precios diferentes. Es estupendo ayudar a nuestros estudiantes en este momento, sobre todo porque el año pasado fue muy duro. Así que es genial que puedas hacer esto y hacer que sea más fácil para ellos para hacer los productos. También mencionó que el software te permite vender pequeñas cantidades de productos. Como agricultor, sé que a menudo hay pequeños trozos de productos interesantes que todo el mundo quería, pero yo no me molesto en ofrecerlos porque tendría más demanda que productos. En comparación con tu antiguo sistema, ¿cómo facilita tu nuevo sistema a la venta de pequeñas cantidades? Sí, eso ha sido un cambio enorme, especialmente con los restaurantes y ahora los restaurantes que vuelven a operar. Porque durante el 2020 fue bueno hacer un gran cambio porque la mayoría del mundo, si es que estaban en negocio, era un porcentaje muy pequeño de lo que estaban haciendo anteriormente. Así que no estaban comprando mucho, fue afortunado hacer ese cambio. Y a medida que la gente vuelve, estamos reintroduciéndonos uno por uno a nuestro nuevo sistema. Y lo que solíamos hacer es tener una lista de correo electrónico y enviamos una lista una vez a la semana para mostrar todo el producto que teníamos, porque cada semana teníamos o podríamos tener más de 40 variedades de cultivo. Cinco tipos de remolacha, cinco tipos de zanahoria, cinco tipos de lechuga y todos en diferentes cantidades. Y cuando tienes una lista que va como a 400 personas y solo tienes un poco de, por ejemplo, lechugas Little Gem, no lo ponemos en la lista porque si pones en la lista y tienes tres personas y todos quieren 40 libras, entonces creas más trabajo. Porque entonces tienes que llamarlos de nuevo o enviarles un mensaje de texto y decir, lo siento, no vamos a poder vender eso. O tienes que dividirlo o tienes que decirles algo como, hey, solo tengo 20 libras de lechugas Little Gem. Poner 20 libras en la lista y luego quién lo ordena primero lo recibe. Y entonces así se vende todo. Y luego con el inventario decimos, tenemos seis ramos de flores de cilantro y lo ponemos ahí y se van a vender y ya está. Así que nos da varias opciones para vender y creo que la gente realmente aprecia eso. Y las preguntas que recibimos son sobre sobre esto y no sobre el tamaño y la calidad. Con la gran mayoría de todos los pedidos que están llegando ahora, la gente una vez que averiguan cómo usar el sistema, ya hemos hablado de ello, ellos mismos hacen la compra y es fácil de navegar. Mucha gente trabaja en cocina, están fuera del trabajo a la medianoche o a la una o a las dos de la mañana y luego quieren pedir una orden. Si nos enviaran un mensaje de texto en ese momento, no vamos a saber hasta el día siguiente, al mediodía o más tarde. Pero si entran en nuestra página web a las dos de la mañana, pueden ver nuestro inventario, pueden hacer una compra y tendrán una confirmación en ese mismo momento. Sí, claro. Así que cambiar las ventas en línea puede ser un gran cambio para una granja. Se necesita mucho tiempo para aprender e implementar un nuevo sistema. Y sé que yo todavía estoy luchando por aprender el sistema que he contratado. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma de venta en línea? Bueno, yo diría que como todo en la agricultura, cuando quieres hacer algo diferente, asegúrate de hablar con todos los que conoces que están haciendo lo que tú estás haciendo. No tienes que necesariamente hablar con un contratista cemento cuando estás tratando de averiguar a qué banco ir. Vas a hablar con un agricultor. Y eso es lo mismo con las ventas en línea. Hay una enorme brecha entre lo que la gente hace y lo que nunca hará, porque ya están acostumbrados a hacerlo de una manera. Así que creo que realmente hay que buscar ver todas las posibilidades y obtener todas las sugerencias y consejos de otros agricultores que puedan. Porque cada pequeña granja que conozco lo hace de una manera diferente. ¿Algún otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma de venta online? Sí. Cuando cambias a ventas en línea como una granja, tienes que encontrar alguna plataforma que se ocupa de agricultura y hay bastantes de esas. Pero también hay otras plataformas que se ocupan de cualquier otro comercio. Así que realmente tienes que buscar y ver cuáles son las opciones y encontrar una que realmente esté tratando de encontrarte y ayudarte. Porque todas son muy diferentes. Y la cosa más grande que encontré en la primavera del 2020 cuando estábamos tratando de cambiar y obtener en línea con todo es la cantidad de apoyo técnico. porque no soy muy bueno con la tecnología. O sea, ahora tengo un trabajo de oficina y trabajo en tecnología como un agricultor. Así que es como ocupo mi tiempo pero es por necesidad. Y así que realmente necesitaba un montón de ayuda extra en hacer todo. Y tengo que ser capaz porque tengo que entrar en la plataforma y diseñar para poner órdenes y lidiar con esas cosas. Y si me encuentro con un obstáculo y no tengo cómo proceder necesito poder tener a alguien que esté ahí listo para ayudarme de inmediato. Y si no, ¿qué? Entonces tienes que dejar lo que estás haciendo y empiezas a hacer otra cosa simplemente no te va a funcionar. Así que encontré el negocio y que realmente tenía bastante apoyo técnico y eso fue enorme para mí. Y pienso que vale la pena pagar porque te das cuenta de que toda la energía gastada en la oficina haciendo estas cosas es realmente tiempo importante. Así que prefiero pagar. Por lo general hay suscripciones escalonadas en ese tipo de cosas dependiendo de las funciones que necesitas y realmente fui por el nivel más alto con la mayor cantidad de apoyo que podía obtener porque eso es lo que necesitaba. Y funcionó y ayudó. Y también deberían ir tras las diferentes funciones porque esas diferentes plataformas serán atendidas con diferentes estilos de agricultura. Es decir, si eres fuertemente CSE, si eres fuertemente mercado agrícola, si eres fuertemente del por mayor, si eres fuertemente restaurantes, así es todo. Si vas haciendo las entregas, si vas a hacer recogidas, cada detalle importa en la forma de ejecutar las cosas y cómo te van a ayudar a lograr eso. Otra cosa que sucede es cuando haces un gran cambio. Lo que he encontrado es que parte de nuestro cambio no era solo tratando de encontrar a alguien que tuviera lo básico del estilo que tenemos, pero también estábamos cambiando la forma en que vendíamos durante este tiempo. Así que necesitamos ese tipo de orientación para ayudarnos a avanzar en esa dirección y lo hicimos. Creo que conseguir que la gente pague por adelantado habría sido mucho más difícil para mí si la plataforma online que utilizamos no hubiera estado ya muy involucrada en ella. Eso es genial. Sí, un buen consejo, Joe, gracias. Y para terminar, ha sido un agricultor exitoso durante casi 30 años ¿qué recomendaciones tienes para los nuevos agricultores en la gestión de una granja orgánica resiliente? Yo trataría de dedicar todo el tiempo posible no solo a aprender a cultivar porque creo que la horticultura resulta bastante fácil para la mayoría de las personas que se aficionan a la agricultura. Pero el mayor tiempo que puedas dedicar a aprender sobre contabilidad y préstamos comerciales, líneas de crédito, tarjetas de crédito, todo el tipo de cosas que la empresa pequeña necesita, especialmente si lo puedes relacionar con la agricultura va a ser enorme y lo vas a usar todo si vas a dirigir la granja. Dirigir es muy diferente que trabajar en una granja. Así que cualquier cosa que pueda ser la mayor cantidad de dinero y que puedas ahorrar y por supuesto siempre ayudo si naces con mucho dinero o si encuentras dinero o me he dado cuenta que la gente se retira del dinero y la tecnología y luego comienza una granja y eso me parece muy bien y por supuesto estoy bromeando ahí pero en serio ahorra todo el dinero que puedes para estar en una situación estable si puedes antes de empezar la granja. La horticultura es fácil y es divertido. La parte más difícil será la económica y la social. Tu relación con tus trabajadores, tu relación con tu arrendador, si es que tienes arrendador, todos los negocios con los que te relacionas, tanto los proveedores a los que le vas a comprar como los clientes con los que te vas a relacionar. Todas esas cosas son realmente importantes para tener fuertes habilidades y yo siempre recomendaría que alguien que empiece una granja escribe un plan de renegocio muy detallado y consiga alguien que le ayude a escribirlo porque va a recorrer todos los diferentes aspectos del negocio y no solo la horticultura, lo que le entusiasma como cultivar y comida y qué fiesta van a tener la granja y todas las cosas que te atraen. Así que sí, un gran plan de negocio sólido antes de entrar y conocer a tantos agricultores como puedas y tener sus números de celular en tu teléfono porque vas a tener que llamarlo todo el tiempo. Sí, no creo que la gente se dé cuenta de que se lleva tantos sombreros con la agricultura y el que pensabas que ibas a llevar más acabas llevando menos. Así que sí, realmente tienes que saber muchas otras cosas y ser bueno en muchas otras cosas además del cultivo de los alimentos. Ha sido realmente un placer hablar contigo hoy. Joe, gracias por compartir tu cambio de pensamiento en torno a los sistemas de venta de la granja y todos los otros buenos consejos. Esperamos que pases un gran día. Genial, Jamie. Gracias por tenerme con ustedes. Cuídate y hablamos pronto. Gracias por escuchar Radio Orgánica y especialmente gracias a la Alianza Comunitaria con Agricultores de Familia y The Farmers Peak por ayudarnos a lanzar esta serie. Acompáñanos en nuestro próximo episodio en donde conversamos con John y Calgarronen de Far West Fungi acerca de cómo manejan su mercadeo directo de ventas a consumidores para mantenerse al tanto de tendencias en el mercado y probar productos. Si tienes sugerencias para nuestros próximos episodios sigue el enlace de respuestas en la descripción del podcast o envíanos un email a ccoffoundation arroba ccof.org Radio Orgánica es una producción de la Fundación CCOF guiada por la sabiduría de sus raíces agrícolas la Fundación CCOF une a la comunidad del movimiento orgánico para promover la agricultura orgánica ofreciendo educación intencional apoyo financiero y oportunidades de crecimiento para los profesionales orgánicos. Obtenga más información en ccoff.org slash foundation